Y ahora... Rebbet. ¡Cucú! Cucú, cantaba la rana, cucú. Debajo del agua, cucú. Pasó un marinero, cucú. Vendiendo floreros, cucú. Pasó un caballero, cucú. Con traje y sombrero, cucú. Cucú, pasó una señora, cucú. Con traje de cola, recuque, recuque, recuque. Cucú, cantaba la rana, cucú. Debajo del agua, cucú. Pasó un marinero, cucú. Vendiendo floreros, cucú. Pedióle un ramito, cucú. Y no se lo dieron, cucú, cucú. Se puso a llorar. Rebbet, 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 Rebbet. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Rebbet, Rebbet, Rebbet. Gracias.